Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo. Dame un beso pero lento pa' que dure, un beso que me lleve al cielo y que me deje por las nubes. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tus labios mátame, ay dale que me estoy muriendo. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo. Dime lo malo, tenemos mundo bailando, salse en paz.